¿Qué es la habitación? No es asunto tuyo, no debiste entrar aquí Fuera, fuera de mi castillo, eres libre Señor, señor, ¿qué ocurre? La señorita Villanueva no paga de llorar Bella se marcha ¿Qué? ¿Cómo? Digo, ¿por qué? Porque la amo Digo, sos algo maravilloso Al fin ha perdido a más Sí, querido amigo Pero ella no quiere estar conmigo ¡Ella no me ama! En mi deformeza No pongo un rastro jamás De algo que pudiera ser agradable Tengo un aspecto cruel No puedo huir de él No puedo huir de él Implodo, despreciado Condenado Condenado No existe belleza No existe belleza No existe riqueza Que me hagan cambiar Que me hagan cambiar Si no puedo amarla Nada de ayudar No puede ganar su corazón 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 Todo lo que pude ser Si no puedo amarla Si no puedo amarla No puede ganar su corazón Nada de ayudarme ¡Gracias!